...mujeres y la aviación militar formada por unos 12.000 efectivos de las... ...es la encargada de las operaciones aéreas. En total, como decimos, un equipo humano de 200.000 personas, Antonio, y 2.000 generales. Bueno, pues esa es la posición, digamos, de ejército. Luego está el asunto milicia armada. Tengo la sensación de que hay un proceso también de... ...de africanización, por decirlo de alguna manera, de armas, ...aumento de la violencia, digamos, en la ciudadanía de Venezuela. Es decir, se le está dando armamento a gente que no es militar ni miembros de las fuerzas de seguridad. Eso de la milicia, Ana Cuesta, ¿los datos qué tenemos? Sí, la milicia borivaliana es ese grupo formado por civiles que, sin ejercer la profesión militar, manifiestan su deseo de participar en acciones de seguridad y defensa del país. Bueno, fue creada en 2007 por Chávez. Estos civiles tienen acceso a las armas y en boca del propio Maduro están listos para responder ante cualquier ataque. El propio presidente asegura que el 13 de abril de este año, día de la milicia bolivariana, Venezuela contará con dos millones de milicianos, dice, listos para el combate. Además, ha anunciado la conformación de más de 50.000 unidades populares de defensa. Así hablaba Maduro anoche en Salvados sobre estos civiles dispuestos, dice, a defender Venezuela. Es el pueblo organizado como miliciano en su barrio, en su fábrica, en la universidad, en los distintos espacios. ¿Tienen armas estos cuerpos? ¿Tienen acceso al sistema de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Pero tiene entrenamiento militar. ¿Qué tal, Antonio, con acceso a las armas? Bueno, pues esa es la posición ahora mismo de un propio. Es decir, no es... estamos hablando de un ejército, una cierta potencia. Sí, lo que pasa es que estamos hablando mucho de los 2.000 generales. 2.000 generales que durante estos años, Antonio, se han ido forrando y tiene las arcas, sus cuentas bancarias, los paraísos fiscales, absolutamente llana. Para mí, ¿dónde está la clave? ¿Sigue la tradición venezolana? Efectivamente. Es decir, para mí la clave, más que los 2.000, que repito, casi todos tienen cuentas bancarias en Suiza o en paraísos fiscales, para mí la clave del peso del ejército está más abajo, en los mandos intermedios, más o menos. Y esta es la clave de qué va a hacer el ejército. Más, repito, que los generales. Por lo tanto, diserciones de ellos, vamos a ver poco. De hecho, están hablando los coroneles, más que los generales. Fernando.